Hola amigos del canal Random, estamos aquí de nuevo con un vídeo más, un vídeo más, muy épico porque en esta ocasión llega Jordi Maquiavelo. ¿Qué tal Jordi? Muy buenas, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, ya he visto un poquito del formato y me parece la hostia. O sea, me parece una idea cojonuda este formato. Gracias. Entonces entiendo que Jordi conoce las reglas y no hay que explicarlas, ¿no? Bueno, bueno, a ver, las reglas. Yo no tengo ni pute de las reglas. Yo me puse, o sea, yo sé lo que hay, lo que se hace, ¿no? Como que se genera una imagen con una descripción, pero no sé las reglas. Yo tampoco me las sé, cuéntalas. No te las sabes tú tampoco, Dani. Vale. Bueno, a ver, las reglas. Pues consiste en que metemos una sinosis en una IA sobre una película, esa IA genera un póster y los invitados pues tienen turnos para adivinar de qué película se trata. Así que bueno, para no perder la costumbre, comienza el invitado, en este caso Jordi. Vamos allá. Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Precioso. Parece una... Bueno, lo que estamos viendo parece una parodia pornográfica de Shrek. Eh... Muy chunga. Un poquito. Sí, de Cronenberg. O sea, parece como una cosa rara. Pero yo diría que es Shrek. Por los elementos en pantalla. Oye, ¿qué es eso que detrás de la niña que se está clavando en el suelo? O sea, es que es... Eh... No quiero saberlo. No tampoco lo quiero saber. Bueno... Es Asno, es Asno. Bueno, efectivamente es Shrek. Las primeras son fáciles. De hecho, a ver, yo siempre digo que se pueden adivinar todas. Pero bueno. Venga, va. Venga, vamos allá. ¡Oh! Esto es... Eh... El gato bicéfalo con botas. Bueno, es mitad gato, mitad vaca. El gato con botas, ¿no? Porque... Eh... Sí, es el gato con botas. Bicéfalo. Lo que no tengo ni idea es el... Es por qué lo ha generado así. Pero bueno, es... Es un engénero... Gato siames. Siames. Parece. Parece un siames. No sé, es como basket case o algo así. Es un poquito turbio esto, sí. En fin. Sí. Bueno, Jordi, tu turno. Vale. Hostia. Mimos. Lo que ves en la cara así de... Eso es mierda de la IA, pero... Sí, sí, vale, vale. No, pero le da un toque. Le da un toque a la cara. Eh... Hombre, por el traje, por el color y por todo, parece Thanos. Entonces... Eh... Tendría que ser o Endgame o Infinity War. Yo diría que Infinity War. Pues Infinity War. Vale, vale. Bien, 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 bien. Que Jordi sabe. Que claro, Jordi. No... No me va a costar. Por ahora, por ahora... Por ahora muy sencillito. Por ahora muy sencillito. A ver, venga, a ver, venga. Hostia. Oh, espérate. Esto es Brad Pitt así de griego. Con su espada incandescente. ¿Esta cómo se llamaba? ¿Troya? Esta es... Troya, sí. Vale, vale. Troya, Troya. ¿Por qué lleva las espadas al rojo vivo? Aquí hay algún tipo de... ¿Y quién es el señor bajito que está arrodillado frente a él? Sí, que está a una altura... A una altura... Complicada. Sí, sí. A ver, a ver, va. Oye, fijaos que Brad Pitt lleva... Tiene pechotes. Está muy cachas. Sí, sí. Y la ropa. La ropa es como... ¿Qué le pasa a la ropa? Es como ropa de motero. Motero griego. Sí, pero con túnica. Es como... Soy motero, pero mira. Me levanto la túnica. Mira esta. Bueno. Mira este caballo de Troya. Bueno. Venga, siguiente. Jordi. Hostias. A ver. Vemos a una señora. Parece una señora. Parece un friki. Parece como el mítico meme del friki de Cuánto Cabrón. El clásico. Y ese parece... Parece George Constanza, tío. El que está debajo de él. Uf. A ver. Película famosa. Famosa, ¿eh? Hostia puta. Aunque aparezcan dos personas... No tienen por qué ser dos... Ni... Ni que se parezcan las caras. Ni las letras que tienen nada que ver. Lo peor es que me... No sé. Es como que... Tiene como cierto aire familiar, pero... Que suena algo, pero... Sí, ¿verdad? No sé. Yo diría... Es que... Claro, es muy chungo. Iba a decir solo en casa, pero... Pero claro. Es que solo en casa... Se ha comido muchos donuts solo en casa. O sea, no... Y ha crecido mal. Igual es solo en casa 17. Hostia puta. Qué peli es esta, tío. Eh... Eh... Hostia, espérate. Espérate. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, ámbito. Se me ha venido una a la cabeza. Venga. Sobre todo por lo que he visto ahí abajo. Ahí pone... Eone Stone. Vale. No te fíes de las letras. Puede ser una película... Oliver Stone. No tiene nada que ver con Oliver Stone. Vale. Mierda. Pues ya lo descarto. Porque había pensado en... Bueno, tienes que decir... Tiempo, tiempo. Asesinosistente. A ver... Pues a ver... Es que... Hostia puta. Es que... Esta abuela es un peligro. No, esta abuela es un peligro. Dani. Puta idea, tío. Es como un gordo saliendo de la cabeza de un calvo. Es que... O sea, es que es como un calvo... Como un calvo y como un loco gritándole en la cabeza en plan... Estás loco. Voy a decir el resplandor. Eh... No es el resplandor. Y... Bueno, voy a desvelarla porque... Sí, esto... ¡Ah! ¡Mi puta vida! Hostia, pues es verdad. O sea... Claro, o sea, se parece a Brendan Flores en el de arriba en The Whale. Pero le falta el pelo moreno. Claro, es que me ha distraído el pelo rubio. ¿Por qué le ha puesto el pelo rubio? Aquí no te fíes de la guía. Fíjate las manos y todo. Y... Es un desastre. Y luego George Constanza me ha... Me ha distraído muchísimo. Y abajo. Venga, dale, Pepi. Venga, Dani. Siguiente. Joder, vale. A ver, ¿es Jack Nicholson? Está claro. Jack Tor... Ya será Jack Torrance. Vale, esto... Esto sí es el resplandor. Esto, pues... Sí, es el resplandor. Tiene como un hacha así en la... Hostia, qué guapa la cara de Jack Nicholson aquí, ¿no? Sí, sí, hasta así... Pero las pistas han sido las letras, más que... Sí. El men. Jack Torque, el men. Hostia, el men. El men man. El men man. Te traduce, el men, el man. Está jodida, ¿eh? Yo creo que posiblemente es la más difícil de todas. ¿Encuentros en la tercera fase? No. No. No, 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 no. Interestelar. No. La guerra de los mundos. No. No. A ver. ¿Queréis resolverla entre los dos? ¿Es espacial? ¿Es espacial? Sí, es espacial. A ver, a ver. Yo creo que sí, pero es que el cohete es rarísimo, ¿no? Es como parece una torre de Pisa. ¿Qué cosa más extraña? No, estaba muy bien tirada la de encuentros en la tercera fase por aquello de la cúpula del circo y tal, pero... Sí, no, y también un poco por el aspecto visual del póster se parece mucho a... ¡Payasos asesinos! No. From outer space. Lo que han creado... Puede ser... Puede ser... Puede ser... Eh... Passengers. No. La pista que os voy a dar, que aunque ya no puntúe, lo del centro no es una torre y no es una nave espacial. Es un monolito. ¿2001? 2001. Me cago en mi puta vida, tío. Eso no es un monolito que me di cuenta. Parece más un árbol de Navidad que un monolito. Es un puro encendido. Es un puro encendido al revés. O sea que... Pues ya... Sí, de jodidas. Dani... Sí, sí, sí. Venga, dale. Dark Aiteri, Advictical Furter... Vale, a ver. Jolín. A ver, es una chica y un señor con cara blanca. A ver... Dark Aiteri, esto no es nada. A ver, me voy a ir a la fácil. Me voy a ir a la noche de Halloween. No es noche de Halloween. ¿Sé lo que hicisteis el último verano? No es el lo que hicisteis el último verano. Ah, el silencio de los corderos. Silencio de los corderos. Sí. Ah, pero me he equivocado en la primera, entonces... Sí, sí, no vale. No puntúa. Ay, bueno. Ah, mierda, tío. Estaba ahí... El puto Aníbal, tío. El puto Aníbal. Y la otra lleva una pistola. La otra lleva una pistola. Me cago en la puta, tío. Era más sencillo de lo que pensaba. Bueno... Jordi, tu turno. Vale, es una bélica. Sí. Claramente. Me hacen gracia las caras de los personajes. No se parece ni uno, aviso. Ni uno, sí. Vale. ¿Y hay una mujer ahí? World War Movie Palace. Interesante. A ver, tiene que ser de una de las guerras mundiales. Yo diría que... Uf, me cago en la hostia. ¿Salvar al soldado Ryan? No es salvar al soldado Ryan. ¿Dani? ¿Dani? Yo, teniendo en cuenta que hay chicas, diría malditos bastardos. Malditos bastardos. Sí. ¡Ana! La puta madre. Bien jugado. Esa es Shoshana. Según la guía. Según la guía es la muchacha. Bueno. ¿Dani? Venga, dale. ¡Buf! ¡Ay, Dios! No me va a salir el nombre. Jolín, este tío barbudo con el pelo largo. Madre mía. ¡Ah! Con estas señoras, con la cara así. No, no me va a salir el nombre ni en broma. Vulti Runer. Vulti Runer. No tiene nada que ver, ¿vale? Vulti Gununer. Yo creo que lo sé. No lo sé. Voy a decir... La lista de Schindler. No, no. Es por decir. No es la lista de Schindler. No me sale el nombre de Schindler. Un rebote. Vale, yo creo que claramente es el personaje de Carl Russell en Los Odiosos 8. Pues sí. No me salía. No me salía Carl Russell. Jolín. Bueno, pues... Está la cosa casi igualada. Va 3-4. Va Dani ganando de una. Y le toca a Jordi. Vienen las dos últimas. Atención. Venga, va. Es que yo creo que es muy fácil, ¿no? El lobo de Wall Street. Fijaos que ha cogido la misma cara de alguien que no se parece a DiCaprio. Y lo ha repetido, pero... Parece como Kevin Bacon, ¿no? El lobo de Wall Street si Kevin Bacon lo interpretara. Es muy claro, pero... El lobo de Wall Street demasiado pasado de... ¿Cómo se llamaban las pastillas que tomaban? Eh... En la última escena que se metían ahí... En la escena de las espinacas. Las pastillas viejas. No me acuerdo cómo se llamaban, pero tenían un nombre concreto. Bueno, a ver. Desempate. Desempate, Dani, ¿o no? La tensión, la tensión. Bueno, Dani, es tu turno. Venga, va. Si no aciertas, pues... Y dependiendo del rebote de Jordi, pues... Muerte súbita. Vamos a ver. Me cago en la leche que no me sé el nombre. Joder, ¿cómo se llama? La que está solo en el monte, coño. No, venga, el aviador. ¿Cuál es la que dices que está solo en el monte, el aviador? No, no. La que está solo en el monte es... Joder, la del oso. No es la del oso y no es el aviador. Así que rebote. Me la has regalado, Fraun. Es que no me sale el nombre, no. ¿When you're a time in Hollywood? Fíjate las letras, Dani. ¿When you're a time in Hollywood? Pues... Jordi ha remontado. Y la cosa queda... No, no. Ya ha terminado. 5-4. ¡Otra vez! ¡No! 5-4. ¡Ay, la hostia! O sea, he remontado en esta. Hostia, yo pensaba que nos metíamos a muerte súbita. Nada, nada, nada. Iba a fallar la aposta. Hostia, tío. Pero esta... Esta Thrawn, te fuiste, ¿eh? Te fuiste. Me ha ido mucho, me ha ido mucho. Me ha ido a la que era en blanco y negro, pero no me acuerdo de nada. Nada, se me ha ido. Ha sido lo de... Bueno, también, si ves esto, parece un poco el Gran Gatsby también, ¿eh? Ah. Bueno, chicos, pues este ha sido el resultado. A ver... 5-4 para Jordi. Y, bueno, el... Como viene siendo regla habitual, el perdedor despide el vídeo. Pero es que Dani lleva varios vídeos seguidos despedidos. Así que, bueno, pues que despida esta vez Jordi. Sí, sí. Yo llevo una rachita que, en fin, me las pones muy difíciles. ¿Quién conoce las pelis de Tarantino, Pini? Por favor. Es que, además, es trampa, ¿eh? Porque yo el último vídeo que he hecho es de Tarantino. O sea, ya las tenía muy frescas todas. Claro, claro, las tenía frescas. O sea, he venido condicionado. Bueno, pues venga, despide tú, Jordi. Te cedo el honor. Vale, bueno, pues nada. No cualquiera puede despedir un vídeo del canal random, ¿eh? No, no, no. O sea, lo apuntaré en mi currículum, en logros, ¿eh? En logros y aptitudes. Bueno, gente del canal random, muchas gracias por llegar hasta aquí. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dale like al vídeo. Suscribíos. Si no suscribís, voy a ir a vuestra casa y acabaré con vosotros. Que lo sepáis, soy la horca. Y nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer. Y, bueno, si volvéis a hacer otra de estas, me apunto a una segunda edición, ¿eh? Que me mola mucho el minijuego. Está muy chulo. Y os felicito también por el formato y por la caña que le estés metiendo al canal. Venga, muchas gracias, Jordi. Pasad por el canal de Jordi y estas cosas también, ¿vale? Por supuesto, aquí todo el mundo a suscribirse. Pues nada, chicos. Venga, hasta luego. Chao. Chao.